En ruinas, en ruinas. Por favor, un fuerte aplauso para Jorge La Guardia en tu pecho. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Porque de verdad, qué lindo video, qué linda fotografía, qué lindo color que tiene. Y de verdad, estoy segura que va a ser un éxito. Así que desde ya, todo lo mejor. No, desde ya, estar aquí presentándolo oficialmente en Viva en la Mañana, pues, con pie derecho. Ese fue mi bebé, porque ya me regañaron. Ese fue mi bebé en tu pecho. Ya me dieron los regalos. El padrino del muchachito ya protestó. Gracias, Jorge, por venir a compartir esta canción y este video tan hermoso que acabamos de ver. Un saludo a Ariel y a Paz y a toda la gente involucrada en la producción. Y a Javi Leonardo. Y a Javi Leonardo, 9.25. Gracias, George. Vamos con Lorraine en la cocina. Así es, chicos, se vienen conmigo. El día de ayer, pues, dio inicio a este programa tan esperado para todos los amantes del arte culinario y la gastronomía guatemalteca. Y estamos hablando de desafío culinario. Vamos a conocer un poco más acerca de los jueces que nos esperan para esta temporada. Y, por supuesto, reconocer el trabajo del ganador de desafío culinario de la temporada pasada. Veamos. Y, por supuesto, reconocer el trabajo del ganador de desafío culinario y la gastronomía guatemalteca. Nos han hecho sudar, ¿eh? Nos han hecho sudar. Todo está terrible. Pero la decisión unánime de que el ganador de este desafío culinario, por su sabor al 100%, es Vanessa. Son productos locales. Las personas que visitamos no solamente nos dan sus recetas, sino que también nos dan su producto. Nosotros, como jueces, lo valoramos muchísimo porque sabemos lo que cuesta. Por ejemplo, con Susy, en el Valle de Almolonga, aprendimos que cultivar una zanahoria hasta que está de este tamaño cuesta tres meses. Yo, como juez, es uno de los puntos claves a calificar cómo los integrantes y cómo los concursantes utilizan todos sus productos y el respeto que le dan. También califico cómo un concursante toma su cuchillo y cómo lo cuida, ya que este es la extensión de la mano de cualquier cocinero. Yo quiero que ustedes vean qué es lo que van a calificar los jueces que me van a estar acompañando en esta segunda temporada. Hola, mi nombre es Diego Telles, uno de los jueces. Lo que yo busco en un cocinero es que sepa la correcta utilización de sus recursos, ingredientes, tiempo y equipo. Uno de los aspectos más importantes que voy a calificar son los términos de la carne, ya que una carne siempre tiene que servirse sellada y con temperatura óptima. Hola, buenas, soy Rodrigo Salvo, soy de Chile y voy a ser uno de los próximos jueces de Desafío Culinario. Voy a calificar mucho lo que es el compromiso y la innovación, que yo encuentro que estos dos puntos son muy importantes para ejercer en esta carrera. Soy Mario Godínez, chef de Bistro Zang. Lo que busca un cocinero es el respeto hacia los ingredientes y la consistencia día tras día de las técnicas culinarias que ellos han aprendido. Soy Luis Castillo, uno de los jueces de Desafío Culinario. Voy a estar chequeando lo que son compatibilidad de ingredientes y armonía en todos los sabores. Soy Pablo Soto, soy mexicano. Y en esta competencia para mí va a ser muy importante evaluar las técnicas muy, muy clásicas, los cortes precisos, la aplicación de métodos de cocción específicos a las proteínas. Bueno, y usted no se puede perder este programa donde hablamos un poco acerca del arte culinario y la gastronomía guatemalteca todos los domingos a las ocho y media de la noche. Nos hablábamos con los chicos que tienen más información y celebraciones para nosotros. Claro que sí, gracias. Estuvo bueno el programa, ¿verdad? Estuvo interesantísimo. Y esto se va a poner emocionante porque hay competencias, hay ciertos twists también que vamos a estar viendo ahí, claro, conociendo a nuestra Guatemala. Va a estar de lo mejor. Va a estar de lo mejor. Así que felicitaciones a nuestra querida Mircini y a todo el equipo de producción que de verdad se ve el trabajo ardo que han tenido durante tanto tiempo. Exactamente. Y hablando, bueno, de cosas buenas y de cosas a celebrar, tenemos que esta mañana saludar a todos esos cumpleaños que hoy, un 2 de febrero, Día de la Candelaria, están de cumpleaños, están de festejo. Roplando la Candelaria en su casa. Oscar Ruiz, María Mora Talla, Carlos Humberto Menéndez y Jonathan Eduardo Vázquez. Además, Ricardo Martínez, Ramiro Roca, Raúl de León y Claudia Cristina Quinteros. Muy feliz día a ustedes. Hoy también es el cumpleaños de Maribel Segura, Evelyn Ramírez Paz y Claudia Cristina Quinteros. Dos veces. Dos veces cumpleaños de ella. Feliz años, Claudia. Y también un saludito especial, por favor, a César Alejandro López. Tiene ocho años, les saluda con mucho amor sus papás y su hermanita. Claro, tienen muchísimo cariño para este pequeñito y lo van a festejar a lo grande. Claro, hoy también es el cumpleaños de Delphi Santizo. Les saluda a su familia con mucho, mucho, mucho cariño. Así que muchas felicidades para ellos. Y hay dos cumpleaños más que quiero saludar. Hay dos cumpleaños más. Hoy es el cumpleaños de José Pablo Girón. Él es el vocalista de Gángster. Y también es el cumpleaños de Raúl Sacasa, mejor conocido como Chen, el vocalista de los Reyes Vagos. Talento nacional. Hoy cumpleando años. Así que a José Pablo de Gángster y al Chen de los Reyes Vagos, muchas felicidades. Felicidades. Y si no lo mencionamos, ya sabe que también le mandamos un fuerte beso, un fuerte abrazo a festejar este día. Claro que sí. Vamos ahora con... Sí, vamos con más. Vamos con la Ale, que de verdad tiene todos los días tips para nosotros. Y usted no se lo puede perder porque ahora se convierte oficialmente en la tipster de Guatevisión. Exactamente, la tipster de Guatemala. Porque miren, sabe de todo. Y aquí ella plasma entonces sus conocimientos y nos los da de regalito para ustedes los cumpleaños y para todos nosotros también. Alejandra Guzmán en la tipster. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alejandra Guzmán y les doy la bienvenida a la tipster. Y sobre todo ese espacio que concede Viva la Mañana todos los días para que yo le cuente a ustedes los mejores tips. Hoy vamos a hablar de algo muy importante y es que en casa nuestras mascotas son nuestros consentidos. ¿Sí o no? Pues hoy vamos a consentirlos un poquito más con estos tips. En esta nota visitaremos el Arca de Noé, un espacio en donde vamos a encontrar un personal altamente calificado y amigable en todo lo que podemos necesitar para nuestras mascotas. Además de veterinaria, grooming, alimentación y accesorios para hacer de la vida de estos pequeñitos un sueño a nuestro lado. Compartimos con el médico veterinario Plinio Orozco las dudas más frecuentes de los clientes en cuanto a la alimentación de sus mascotas. Estos son nuestros tips. Toma en cuenta la raza de la mascota para poder seleccionar el concentrado especializado para ella. Cada raza tiene necesidades especializadas y están predispuestos a ciertas enfermedades. Si queremos prevenir todos estos problemas les podemos dar una línea especializada para ellos. Entonces se pueden acercar a Arca de Noé, nos comentan cuál es la raza de su perrito y nosotros les podemos hacer la recomendación para llevarse el concentrado más adecuado para su mascota. Verifica en la tabla de alimentación la dosis correcta y si tienes dudas pregunta a tu veterinario. Pues entre más barato un concentrado más comida le tenemos que dar para saciar sus necesidades y entre más caro pues la comida es mucho más digerible por lo que va a necesitar menor cantidad. Puede ser un poco confuso porque algunas tablas vienen de acuerdo al peso de adulto que va a tener nuestra mascota, mientras otras vienen de acuerdo al peso actual de nuestra mascota. Entonces lo más fácil es acercarse a alguien y averiguar cuál es la ración adecuada para nuestro perrito. No olvides que el nivel de actividad de tu mascota también influye en el concentrado que debes elegir para ella. Si alguien va a darle un estilo de vida al aire libre con mucho ejercicio el perrito va a necesitar alto contenido de proteína y grasa en su ración para no bajar de peso. Si es un perrito que va a estar en nuestros brazos o en el apartamento pues sus requerimientos van a bajar mucho. Por lo que es importante saber qué cantidad de ejercicio le vamos a dar al perrito para poder recomendar el tipo de concentrado que va a comer. Muy bien amigos y con eso cerramos esta cápsula. Pero eso sí pongan mucha atención porque regreso mañana con más tips. Recuerden nuestras redes sociales que están apareciendo en la pantalla y sobre todo nuestro correo que ahora está este espacio a su disposición. ¿Qué quieres saber? Cuéntamelo todo ahí. Soy Alejandra Guzmán y los veo mañana. Nos vemos. Con esta imagen espectacular de la Tokyo Sky Tree lo estamos invitando a que nos acompañe porque en Guatevisión estamos preparando programas especiales desde la capital japonesa. Desde el país del sol naciente queremos que comparta con nosotros esta experiencia, tantas historias que contarle de todo lo mucho que vivimos aquí, cultura, tradición, historia, todo desde Tokio Japón. Los sabores de esta ciudad maravillosa. Todo esto usted lo tendrá en programas especiales que vamos a presentar desde la capital japonesa. Descubriendo Japón. Lunes 10.30 de la noche.